Pa' toda la raza contenta, saque las frías pa' amanecernos con la perla jerezana Aunque de niño fui pobre, no me gustó la pobreza Para salir adelante, tuve que usar la cabeza Y con los que a mi me pagan Tengo que usar la violencia Me hago el todo por todo, ya como residuo fresco Si sembrales palco al toro, si es que le vamos no recio Los gringos quieren llevarme Pero no llegan al precio Y sigue y sigue sonrando la banda compadre Y ahí la llevamos poco a poquito pariente Me gusta escuchar consejos, o alguien tiene razones A mi gente yo le exijo que no ande de regazones De la clase y abusivos Están llenos los panteones Yo juego al todo por todo, ya como residuo fresco Si sembrales palco al toro, si es que le vamos no recio Los gringos quieren llevarme Pero no llegan al precio Dicen que estoy en la lista Esa de los más buscados Les voy a dar una pista Pa' que no anden de estos estados Mi tierra es de México entero Mijal en varios estados